Arriba las chelitas, vamos a brindar con ustedes chicos Creo que si, vamos a brindar por esta noche importante Daisy Queremos darte la bienvenida también para poder disfrutar con Alexander Salinas La promotora Salinas Así es, salud, salud Alexander Salinas, seguimos con la música Vamos a disfrutar con la nueva generación de Grand Seco en el escenario Así es Para el de ley de todos Báralo, búzalo Tu papi es que te olvide Canción que es el de corazón de todos los peruanos Disfrútalo El día de celebración esta noche Tu papi es que te olvide Pero no tengo valor Tu papi es que te olvide Pero no tengo valor Salve, salve Porque mi corazón Sobre la vida de amor Porque mi corazón Por ti Sobre la vida de amor Tú me enseñas a querer Nunca podré olvidarlo Tú me enseñas a querer Nunca podré olvidarlo Porque mi corazón Te aburro con el amor Porque mi corazón Por ti Si el año no más Por ti Si el año no más Unas alemaciones Y nos vamos a arreglar A los tíos Muy pronto en Guaral Guaral Ahí estaremos Esta canción se ha vuelto la más importante Y esa es el corazón de todos los peruanos Así es Tú me pides que te olvide Ahora para el Perú América y el mundo En la maravillosa voz de Gran Saico En esa noche importante En esta noche de gala 22 años Alessandra Salinas Pequeño Kevin Pequeño Kevin ¡Vaya! Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque mi corazón Si no me pides que te olvide Porque mi corazón Por ti Si me da ya capaz Tú me siento quererte No me podré olvidarlo Si no vuelte Tú me siento quererte No me podré olvidarlo No me podré olvidarlo Porque mi corazón Se aburre por lo de amor Porque mi corazón Por ti Si me da ya capaz Por ti Si me da ya capaz No vuelte a la necesidad Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque calma será para mí Porque calma será para mí Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque calma será para mí Porque calma será para mí Tremenda canción, Daisy Vamos a bailarla en esa noche Para Alexander Salinas ¡Soy la hermosa! ¡Soy la hermosa! ¡Soy la hermosa! ¡Soy la hermosa! Para ti La mejor promotora de Lima Norte Y todo el Perú Alexander Salinas Tronqui La gente de Taua ¡Feliz 22 aniversario! Promotora Salinas Chato Walter Somor Camila Chiclayo En esa maravillosa noche Queremos saludar Alexander Salinas Para ti Alexander Salinas Con mucho cariño 22 años en el corazón De todos los peruanos Y hoy por hoy Recorre América Leche el mundo ¡Ajá! Señoras y señores ¡Qué bonita noche! Señoras y señores